Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos del primero que nada con el New York Times y en la fotografía principal, pues se habla una vez más de este tema. Conforme los suníes mueren en Irak, un ciclo se está reiniciando. Se habla sobre este avance de los islamistas y también las consecuencias importantes que se están dando en este país en Irak. Uno de los temas relevantes es el papel que va a llevar a cabo también Estados Unidos en este conflicto y si es que los kurdos por su parte van a seguir también protegiendo a su gente como han estado alegando en estos últimos días. En otros temas, Estados Unidos atrapó al sospechoso del asalto mortal en Benghazi de 2012. Las fuerzas de las operaciones especiales de Estados Unidos ya capturaron a uno de los presuntos cabecillas de estos atentados terroristas en Benghazi. En aquel año, en una redada secreta en Libia durante el fin de semana, uno de los autores acusados de las 2012 agresiones fue detenido. Ahora nos vamos al Washington Post y aquí se habla de Maliki, quien está reforzando su control en el poder. Como no, este líder de Irak se está haciendo sentir a través de sus políticas en este país de defensa y también procura cuidar a su territorio del avance de estos opositorios radicales que han tomado ciudades importantes como Mosul. Y mientras tanto, ¿sabe quiénes son una pieza clave? Pues los voluntarios, los voluntarios que también son armados y son parte fundamental de esta estrategia, mientras que también pide ayuda internacional. En la fotografía, Estados Unidos captura al sospechoso de Benghazi. Una vez más se retoma este tema. El líder y fundador de la agrupación terrorista islámica lo tiene ahí en pantalla con una de las fotografías de este grupo que se llama Ansar al-Sharia. Él es Ahmed Abu y fue detenido el domingo, como le digo, en territorio libio, en una operación secreta en la que ni siquiera se registraron víctimas y se esperaba ya desde el día de ayer que sea procesado en un tribunal de los Estados Unidos. Ahora nos vamos hasta Europa, en España. Ahí en el país, precisamente el tema que aquí le consignábamos, el levantamiento yihadista en Irak, llega ya a las puertas de Bagdad. Este movimiento se ha llegado a trasladar y sobre todo multiplicar, mientras que varios personajes de distintas nacionalidades llegan a la lucha contra el régimen de Bashar al-Assad, también con una bandera que los hace ser más violentos en cada oportunidad que tienen. En la fotografía de este periódico, de este rotativo, todo listo para la proclamación del nuevo rey. Y es que ya dentro de unas horas el rey Juan Carlos I va a realizar su último acto como monarca, hará la firma solemne de la ley orgánica que hace válida su abdicación y ya mañana es la proclamación finalmente de Felipe VI como nuevo rey de España. Ahora nos vamos hasta Francia con el rotativo Le Monde, Valls y la Reforma. Yo decidí ir hasta allá. Estas son las palabras de este líder que, bueno, pues también pretende reformar y llevar a cabo los cambios que son necesarios en ese país. En la fotografía del día de hoy tiene Kirkuk, pues, un cordón de protección kurda contra los yihadistas. Es una vez más este rol que tienen los kurdos para proteger a su país, mientras los uníes opositores o rebeldes, como se les quiera llamar, hacen este papel de terroristas y mueven no nada más a Irak, sino al mundo entero. Horacio y Dalí, así los temas a nivel internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.